El corazón, como sabemos, tiene una función de bomba. ¿Qué quiere decir esto? Que con cada contracción vamos a generar un aumento de presión, permitiendo que se mantenga la diferencia de presiones en la circulación y haya flujo. En criollo, este aumento de presión permite que el líquido que está llegando al corazón pueda tener un empuje extra para continuar en la circulación. En resumen, cada latido del corazón tiene momentos donde debe llenarse de sangre, contraerse para generar ese aumento de presión, expulsar la sangre y volver a relajarse. A todas estas fases juntas, vale decir, desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del próximo, llamamos ciclo cardíaco. Para comprender cada una de estas fases, conviene analizar un diagrama de presión-volumen, donde justamente medimos estas dos variables a la par en un ventrículo izquierdo. Cabe destacar que el ciclo cardíaco en las cavidades derechas tiene las mismas fases, aunque cambian las presiones. Imaginemos que estamos en un ventrículo que está a punto de comenzar a llenarse. Hay poco volumen, unos 50 mililitros, que es el volumen residual del latido anterior. Y hay poca presión, porque el ventrículo está relajado y con poco volumen, aproximadamente unos 2 a 3 milímetros de mercurio. En este momento, se abre la válvula mitral y comienza a ingresar sangre al ventrículo izquierdo. Esto se da porque la presión en la aurícula es ligeramente mayor que la del ventrículo. A medida que se va llenando, el volumen aumenta en el ventrículo junto con su presión. Llegados 2 tercios del tiempo de llenado, la aurícula se contrae activamente, por activación del nódulo sinusal. Esto genera un aumento de presión extra en la aurícula, que a su vez incrementa el flujo. Le llamamos a esto patada auricular. La presión en el ventrículo aumenta por el aumento del volumen, hasta unos 10 milímetros de mercurio. Mientras que la aurícula se relaja a la par. De esta manera, la presión del ventrículo supera a la presión de la aurícula y cierra las válvulas. A esta fase la conocemos como llenado ventricular. Comienza con la apertura de la válvula mitral y termina con su cierre. Una vez terminado el llenado ventricular, la sangre tiene que expulsarse por la aorta. Para eso, el ventrículo tiene que superar la presión dentro de la aorta para poder abrir las válvulas semilunares y que fluya la sangre. Las paredes comienzan a contraerse y, como la sangre no puede ir hacia la aurícula ni hacia la aorta, porque ambas válvulas están cerradas, aumenta la presión que se ejerce sobre la sangre dentro. Presten atención que la presión aumenta súbitamente, mientras que el volumen no se modifica. Cuando se supere la presión aórtica de aproximadamente 70 milímetros de mercurio, la válvula se va a abrir. A esta fase la conocemos como contracción isovolumétrica, porque el volumen se mantiene constante. Comienza con el cierre de la válvula mitral y termina con la apertura de la válvula aórtica. Una vez abierta esta válvula, comienza a eyectarse sangre hacia la aorta. Esto genera que disminuye el volumen dentro del ventrículo. Pero, como continúa contrayéndose, la presión sigue aumentando, hasta llegar a unos 120 milímetros de mercurio aproximadamente. Llegado este momento, el ventrículo izquierdo se encuentra con poca sangre y está agotando sus fuerzas. La sangre sigue fluyendo, pero la presión cada vez disminuye más. La aorta, en cambio, se distiende para recibir toda esta sangre, de manera tal que aumenta la presión en su interior. Y se iguala con la del ventrículo, es decir, 120 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión sistólica. En el momento que la presión del ventrículo sea menor que la aórtica, la sangre va a empujar hacia el corazón, cerrando la válvula. Esto sucede a los 80 milímetros de mercurio, aproximadamente. A esta fase la conocemos como eyección. Comienza con la apertura de la válvula aórtica y termina con su cierre. Lo que sucede es que en este punto el ventrículo deja de contraerse, cayendo bruscamente la presión. Mientras tanto, la aorta, por su elasticidad, devuelve presión con sus paredes. Por este motivo, la presión de la misma disminuye más lentamente, hasta unos 70 milímetros de mercurio. Esta relajación se da en un ventrículo con ambas válvulas cerradas, lo que hace que el volumen dentro de él no se modifique. La presión dentro del ventrículo va a disminuir hasta unos 3 milímetros de mercurio, momento en el que se abre la válvula mitral porque la presión auricular supera a la ventricular. A esta fase la conocemos como relajación isovolumétrica, porque el volumen se mantiene constante. Comienza con el cierre de la válvula aórtica y termina con la apertura de la válvula mitral. El volumen que resta después de la fase de eyección es de unos 50 mililitros y se llama volumen residual. En cambio, el volumen dentro del ventrículo, al terminar la fase de llenado, es de unos 130 mililitros y llamamos volumen de llenado de fin de diástole. La diferencia entre toda la sangre que llegó al ventrículo izquierdo menos la que quedó después de la eyección es el volumen sistólico y representan unos 80 mililitros aproximadamente. Si multiplicamos el volumen sistólico por la cantidad de latidos en un minuto, sabemos cuánta sangre expulsa el corazón en un minuto, lo que se conoce como volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. Redondeando son unos 5 litros por minuto. Toda la superficie bajo esta curva representa el trabajo externo que hace un corazón en cada latido y se llama trabajo cardíaco. Si partiéramos el bucle en dos, tenemos dos fases donde el ventrículo se contrae y dos donde se relaja. Aquellas en contracción constituyen la sístole ventricular y al relajarse la diástole. Al finalizar la diástole se produce el cierre de la válvula mitral. Con el choque de las valvas se produce un sonido grave y largo que llamamos R1 o primer ruido. El segundo ruido se produce con el cierre de la válvula aórtica. El aumento de presión aórtica produce un flujo retrógrado que empuja y cierra las valvas. El ruido que genera este cierre es agudo y corto y se llama segundo ruido o R2. En este momento termina la sístole ventricular. Cada vez que hagan el examen físico de tórax de una persona deben auscultarlo y saber reconocer estos ruidos. El momento en el que más lleno está el corazón es el punto en el que más tensionadas están las fibras musculares de la pared del ventrículo. Esto se denomina precarga. En la clínica se suele asociar a la precarga con el volumen de llenado de fin de diástole, ya que justamente coincide con él. Teniendo en cuenta que tensión es igual a fuerza por unidad de longitud, deducimos que la tensión de la pared es un indicador de qué tan lleno está el ventrículo. Entonces, siempre que aumentemos el retorno venoso, el volumen de llenado de fin de diástole va a aumentar y con él la precarga. Por ejemplo, al hacer ejercicio, tanto por aumento de tono venoso como por aumento de bombeo venoso, llega más sangre al corazón. Supongamos que tenemos ahora un volumen de llenado de fin de diástole de 150 mililitros. La precarga va a aumentar. Además, al momento de expulsar la sangre, por mecanismo de Frank Starling, los sitios activos de miocina se disponen para contraerse más efectivamente. Con esto, hay más fuerza ventricular y se eyecta más volumen. Entonces, al aumentar la precarga, aumentamos el gasto cardíaco y el trabajo cardíaco, pero mantenemos igual el volumen residual. Por otro lado, la tensión de la pared al momento de comenzar a expulsar la sangre a la aorta es la poscarga. Como la resistencia a vencer para poder abrir las valvas es la presión en la aorta, la poscarga está determinada por ella. Por ejemplo, una persona hipertensa o que tenga una estenosis aórtica, aumentaría la presión aórtica. El ventrículo tiene que hacer más fuerza para vencerla, más tensión a las fibras y mayor es la poscarga. Como resultado, el corazón va a gastar gran parte de su energía en abrir la válvula y le va a quedar menos resto para eyectar la sangre. Con lo cual, el volumen sistólico es menor, el volumen residual aumenta y el trabajo cardíaco se mantiene igual. Otra situación a tener en cuenta es el rol del inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? Es la fuerza basal que tiene el músculo cardíaco sin afectarse por los mecanismos de Frank Starling. Al tener un inotropismo mayor, la fuerza para eyectar sangre va a ser mayor y el volumen sistólico aumenta. Lo que condiciona que se vacíe más el ventrículo y disminuye el volumen residual. El trabajo cardíaco es mayor y esto lo vemos con un área bajo la curva de mayor tamaño, a la par que el gasto cardíaco aumenta. Nos vamos a encontrar con esta situación siempre que se active el sistema simpático, ya sean reacciones de lucha o huida, o fármacos inotrópicos positivos, como adrenalina o dobutamina. De esta manera, cerramos la clase de ciclo cardíaco. Nos encontramos en la próxima.